Me da mucho gusto que podamos darle continuidad al programa que hemos impulsado para rehabilitar los centros de salud en todo el Estado de México, para que en tres años, que es lo que nos va a tomar, tengamos todos los centros de salud rehabilitados y esto se traduzca en mejores espacios y mejores servicios de salud para las familias del Estado de México. Este es un compromiso que hicimos y que seguiremos cumpliendo. Queremos que las familias de Almoloya, de Alquiciras y de la región sepan que pueden contar con un centro de salud en buenas condiciones, con el personal médico profesional y capacitado para poder atenderles, que abre los siete días de la semana, 24 horas diarias y que está aquí listo para atender a las familias en cualquier necesidad que tengan. Muchísimas felicidades.